Camaradas, antes de iniciar el video, me gustaría decirles, que si les gusta el canal y mi contenido, y me quisieran apoyar, abajo está el link de mi Paypal, se los agradeceré mucho. Ernst Barkman nació, en Kisdorf, en Holstein, el 25 de agosto de 1919. En 1935, Barkman terminó la escuela y comenzó a involucrarse en el negocio familiar junto con su padre. El 1 de abril de 1936, Ernst Barkman se unió al batallón SS Estandarte Germania, como voluntario y después de tres meses de entrenamiento se unió al tercer batallón de la Estandarte en Radolfssel. Barkman participó en la campaña polaca de 1939 sirviendo con la novena compañía como ametrallador y fue herido allí. En otoño de 1941, Barkman fue gravemente herido durante los combates en el frente oriental y recibió la cruz de hierro de segunda clase. A finales de 1941, Barkman fue transferido a Holanda como instructor de voluntarios europeos de la CSS, pero a principios de 1942, se ofreció como voluntario para el servicio con el regimiento Panzer de la División. Ernst Barkman regresó al frente oriental en el invierno de 1942 y fue transferido a la segunda compañía del segundo regimiento Panzer SS-Rage. La unidad de Barkman estaba equipada con tanques Panzer III, que fueron superados por los T-34 soviéticos y otros. A principios de 1943, en el segundo regimiento Panzer, participó en la batalla de Harkov, donde Barkman ganó la cruz de hierro de primera clase. A mediados de 1943, Barkman fue transferido a la cuarta compañía, que estaba equipada con nuevos tanques Panzer. A finales de 1943, Ernst Barkman fue ascendido al rango de SS-Unterchar-Führer. A principios de 1944, toda la división fue transferida al área de Burdeos en el sur de Francia, para descansar y reacondicionarse. Después del día D, la segunda división Panzer SS-Rage, recibió la orden de moverse hacia el norte y se preparó para la batalla. A principios de julio de 1944, Dash-Rage fue trasladado a St. Lowe, para detener el avance de la 9ª y 30ª División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos, junto con la 3ª División Blindada. El 8 de julio, la compañía de Barkman, fue punta de lanza del ataque del regimiento contra las unidades estadounidenses que avanzaban. En este día, Ernst Barkman noqueó su primer tanque, Sherman aliado cerca de Saint-Lowe. El 12 de julio, destruyó dos Germans, mientras deshabilitaba al tercero. Durante ese enfrentamiento, Barkman movió su Panther camuflada a una posición de emboscada y esperó más armadura aliada, noqueando a tres Germans. Después de eso, el tanque de Ernst Barkman fue alcanzado por un cañón antitanque que causó fuego en el vehículo. Decidió abandonar su Panther en llamas y junto con su tripulación, rápidamente apagó el fuego. Después de ese percance, su Panther terminó en el taller para reparaciones. Después de un día de descanso, en la mañana del 14 de julio, Barkman recibió la orden de recuperar cuatro Panthers que habían sido cortados detrás de las líneas enemigas. Tuvo éxito en su tarea y agregó tres Germans más a su puntuación. El mismo día, el comandante del regimiento SS Oberstrumbanfuhrer, Taixen, ordenó a Ernst Barkman que recuperara a los soldados alemanes heridos de sus captores estadounidenses. Una vez más tuvo éxito y por la noche su Panther le fue devuelto. El 26 de julio, el Panther de Barkman sufrió un problema en el motor y fue enviado al taller de campo. Cuando los mecánicos estaban trabajando en él, el taller de campo fue atacado por cazabombarderos aliados y el Panther de Barkman fue golpeado en el compartimiento del motor. Al amanecer del 27 de julio, su Panther fue reparado, pero estaba aislado del resto de la compañía y se dirigía a reunirse con ella. En su camino de regreso, cerca del pueblo de Lelouri, Barkman fue detenido por los soldados de infantería alemanes en retirada que informaron que los estadounidenses se estaban acercando. Ernst Barkman decidió enviar a dos de sus hombres para verificar ese informe. Pronto regresaron con noticias de una columna estadounidense compuesta por unos 15 Germans y otros vehículos que se acercaban. Luego Barkman movió su tanque por el camino hasta el cruce donde colocó su pantera en los robles circundantes, esperando al enemigo. Cuando la columna estadounidense se acercó, Ernst Barkman abrió fuego, derribando dos tanques principales y luego un camión cisterna. Dos Sherman intentaron rodear los restos en llamas que bloqueaban la carretera, y uno de ellos fue noqueado seguido por el otro. En la respuesta, los estadounidenses se retiraron y llamaron al apoyo táctico de combate y el Panther de Barkman fue dañado. Algunos de los miembros de la tripulación resultaron heridos. Usando el elemento sorpresa, dos Germans atacaron al Panther, herido, pero también fueron noqueados. Barkman y su tripulación repararon su Panther y noquearon al único Sherman mientras se iba. Su conductor logró trasladar su Panther dañado a la seguridad del pueblo cercano de Newport. Durante ese valiente enfrentamiento a menudo llamado, la esquina de Barkman, Ernst Barkman destruyó aproximadamente nueve tanques Sherman y muchos otros vehículos. El 28 de julio, Barkman llegó a Coutances y se unió al resto de su compañía. Durante un periodo de dos días, destruyó 15 Shemens y otros vehículos. El 30 de julio, los estadounidenses rodearon Granville, pero Barkman, remolcando un Panther más dañado, pudo escapar. Con el fin de destruir su Panther discapacitado, su tripulación decidió prenderle fuego y pronto por error ambos Panthers se incendiaron. Ambas tripulaciones se vieron obligadas a dirigirse a las líneas alemanas a siete kilómetros de distancia a pie. Barkman llegó a Abransch el 5 de agosto, y fue recibido calurosamente por sus camaradas que se enteraron de sus hazañas. Por su valentía y habilidades, Ernst Barkman fue recomendado para la Cruz de Caballero y fue aceptado el 27 de agosto, galardonado el 5 de septiembre. Barkman continuó su exitosa carrera y participó en la ofensiva de las Ardenas, en diciembre de 1944, donde el 25 de diciembre fue gravemente herido. Durante la ofensiva de las Ardenas, el Panther de Barkman se dirigió al grupo de tanques estadounidenses, de la segunda división blindada. Rápidamente comenzó el combate y Barkman, superado en número, logró noquear a algunos tanques Sherman. Un Sherman embistió al Panther de Barkman, pero no causó mucho daño, aunque ambos tanques se atascaron y el motor del Panther se detuvo. Después de unos minutos, el mecánico de Barkman logró reiniciar el motor y el Panther se retiró con la torreta bloqueada. Incluso con el daño, Barkman noqueó al Sherman que lo perseguía y se retiró a un lugar seguro. En marzo de 1945, Barkman estaba luchando una vez más con los soviéticos en el área de la ciudad de Stulbeisenburg, donde noqueó a 4T-34 y llevó el puntaje total de la división Dash Rage, para la guerra hasta el momento, a 3.000 tanques enemigos destruidos. En ese momento, Dash Rage estaba agotado por los combates sin parar y la falta de tanques de reemplazo. Solo la unidad de Barkman tenía nueve vehículos completamente operativos, de los cuales tres pronto se perdieron ante los tanques soviéticos Josef Stalin. Durante su exitosa carrera, Ernst Barkman ganó la Cruz de Caballero por su valentía y habilidades, junto con la insignia de asalto Panzer por 25 y 50 enfrentamientos con el enemigo. Sobrevivió a la guerra y vivió en Kisdorf, Alemania, donde fue durante mucho tiempo jefe de bomberos y también mayor.